Gracias por acompañarnos a celebrar algo que para nosotros es muy importante. Son cinco años de trabajo juntos y ustedes saben que a veces el trabajo en equipo muchas veces no sale como tan fácil, ¿no? La verdad es que para nosotros no ha sido difícil, ha sido un trabajo, un proyecto muy bonito, hemos aprendido todo de todos, yo creo que todos hemos crecido individualmente y como somos tan diferentes, tenemos diferentes disciplinas, pues es algo que nos ha enriquecido muchísimo. La verdad no les vamos a dar una plática, ni una clase, ni nada bueno, ¿eh? Entonces vamos a compartir un poquito de quiénes somos para los que no conozcan a todos y qué hemos hecho. Bueno, nuestro grupo se llama Caleidoscopio, es una clínica de emociones, de conducta y de hábitos alimentarios. Nuestros integrantes somos nosotros, yo, Daniela Díaz, soy psiquiatra con especialidad en psiquiatría del adolescente y pues ahorita nos vamos a presentar todos. Pero bueno, ya que tenemos la foto, por ahí está Mauricio, que muchos ya lo conocen, aquí está, Andrea, Ale y Gerardo, que es nuestro nuevo integrante. Y pues bueno, esto es un poquito de lo que hemos crecido, ahí creo que nos vemos más chiquitos en la primera foto, ya estamos más maduros. Bueno, también es compartirles un poquito de cómo inició el proyecto. Hace un poquito más de cinco años coincidimos en llegar aquí a la ciudad, Mauricio Alello, veníamos, pues realmente nos formamos en el mismo lugar en México, ya nos conocíamos previamente. Y llegando aquí, pues bueno, fue muy padre de que empezamos a charlar y se fue gestando la idea de trabajar en equipo, tal como lo hacíamos allá, como lo aprendimos a hacer. Y bueno, sabemos que si no se trabaja en equipo, es como muy difícil avanzar. Y pues bueno, la principal motivación fueron nuestros pacientes. Queríamos buscar una forma de darles atención en todos los sentidos, no nada más individual, sino que sabemos, como ahorita seguro Mauricio nos va a platicar sobre calidoscopio, que todos somos el reflejo de algo y la parte de algo. Si nada más atendemos a un individuo, realmente lo estamos ayudando no del todo. Entonces nuestra intención es también atenderlos de la parte familiar, también por ejemplo de los hábitos alimentarios, porque sabemos cómo van ligados con las emociones. Y bueno, en esta línea de ir trabajando en equipo, de irnos encontrando por nuevos retos, también nos dimos cuenta que necesitábamos complementarnos, ¿no? O sea que, aunque Andrea tiene la parte de la psicología, la de nutrición, Mauricio como psiquiatra de niños, pues necesitábamos ayudarnos también de otras personas. Aquí en Guadalajara, afortunadamente hay muchas personas muy valiosas, muy bien preparadas, y es con los que nos hemos estado uniendo, ¿no? Aquí me da gusto ver a muchas de las personas que trabajo, a Laura Gómez Llano, que es terapeuta cognitivo-conductual, a Daniel Cruz, también que es terapeuta, bueno aquí está Rafa, Jacqueline, que por ahí estamos compartiendo algunos pacientes. Y también en la búsqueda de, bueno más bien en esta actualización de que no sólo la medicina o las que se han llamado ciencias son las únicas que complementan al cuerpo, a la mente. También nos hemos ido integrando con otras disciplinas que antes pues no se consideraban tan científicas, pero últimamente la ciencia ha probado que ayudan a desarrollar al individuo de una forma más trascendental. Y tenemos aquí con nosotros a Gaby Levy, que es maestra de yoga, o igual levanta la mano Gaby, y que Gaby nos ha apoyado también con el trabajo de algunos pacientes, que la cura, la psiquiatría, la farmacología, la terapia, no era suficiente. Entonces nos hemos integrado de una forma que estamos buscando cómo ayudar a la persona de una manera más trascendental y más integral. Y verlo como un individuo, no nada más como un paciente. Y bueno, compartirles un poquito, tenemos muchos proyectos, además de lo que ya estamos haciendo. Aquí, bueno, me alegra compartirles que ya tuvimos la primera sesión de este programa que se llama Focus, el cual integra algunas técnicas de meditación, de mindfulness, inclusive de yoga. Y ahorita lo estamos dirigiendo a adolescentes y adultos jóvenes para ayudarles a que se concentren, pero de una forma más serena, más tranquila, más consciente, más curiosa, ya que el mundo actual nos está llevando a distraernos con cualquier cosa. Entonces, la verdad es que tuvimos mucho éxito. Andrea y yo nos sentimos como muy contentas con la primera sesión. Y pues bueno, vienen otros proyectos adelante. Y bueno, yo nada más estoy presentando, no me voy a llevar el micrófono. Sigue Andrea compartiéndonos un poquito de lo que ella hace. Y bueno, Andrea, ella es psicóloga. Cuando empezábamos a formar el grupo, pues sabíamos que necesitábamos a alguien en terapia. Y fue una fortuna conocer en ese momento a Andrea, que se distinguía por ser muy lista, muy participativa, y ahora sabemos que muy inquieta. Ella hizo, además de psicología en la UDG, hizo también psicología de enlace en el Hospital San Juan de Dios. Pero no para él, ¿no? O sea, no deja de estudiar y meterse a un diplomado y meterse a un curso. Entonces, la verdad es que Andrea tiene un trabajo muy bonito. Ha hecho una muy bonita empatía con los pacientes. Y bueno, pues bien contenta de trabajar con ella. Sí, muy, muy contenta. Gracias, Dani. Pues bueno, a lo mejor la mayoría de ustedes no me conocen. Algunos otros, ¿sí? Estudiar para las conocidas, me da mucho gusto. Y empiezo. Parte de la premisa de hacer esta presentación era, o de la propuesta, a ver qué hacemos dentro del grupo, pero también qué habíamos creado en estos cinco años, ¿no? Y la verdad es que a mí me puso a pensar un montón. Y bueno, como continuando un poco la historia que nos decía Dani, cuando yo me gradué de psicología, la verdad es que nunca, aunque sabía que quería crecer y que quería dar terapia, jamás no hubiera imaginado cómo se iban a dar las cosas, ¿no? Y fue precisamente en la residencia en el Hospital San Juan de Dios, hace más de cuatro años, definitivamente. Conozco a Dani, era mi maestra, y la verdad es que yo la admiraba muchísimo, ¿no? Me impresionaba ver cómo de datos que de repente a mí me podría parecer súper simples, sacaba cosas en cuanto a ojos físicos impresionantes, ¿no? Su capacidad de análisis siempre me tenía súper sorprendida, y cuando se me acerca a invitarme, recuerdo perfecto la escena y siempre la cuento igual, porque estaba yo en la sala de consulta extrema, estaba sola, llega ella, se me cierra, me dice, hola, y juro que voltea a ver si me lo grabaría bien más, ¿no? Este, porque, ¿qué dice a mí? Y cuando me invita, la verdad es que tampoco lo podía creer, ¿no? Sobre todo porque ella ya había hablado del proyecto con Alejandra y con Mauricio, Mauricio también había sido mi maestro y también me parece impresionante, quienes ya han escuchado alguna charla de doctor, pues bueno, sabrán que escucharlo siempre es un placer, entonces, de verdad para mí fue sorprendente, este, y muy muy bonito que me invitaran, por supuesto no me negué, y bueno, este, ha sido muy bonito trabajar todos juntos, el hospital para mí, la verdad es que ha significado un montón, yo me cargo objetivamente del área de psicología, soy psicóloga clínica y de enlace, tengo también, este, algunas otras certificaciones, no me voy a detener mucho en eso, la verdad, mi trabajo, pues es, de verdad, no podría yo hacer nada sin la ayuda de ellos, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes que yo no puedo hacer por ellos lo que sus médicos y el ojo clínico que ellos tienen, este, van a hacer, ¿no? Y yo, pues trato de hacer esos espejos que pudieran de repente ayudarlos a tomar decisiones y a mejorar sus vidas, con los tres, este, psiquiatras que forman parte del grupo ahora del doctor Gerardo, bueno, la verdad es que hemos hecho muy buena manfuerna, y como dijo la doctora Daniela, hemos hecho equipo con un montón de gente y a mí me parecía bien importante incluirles, ¿no? Siendo yo ingresada de San Juan de Dios, la verdad es que mi corazón sigue ahí, ¿no? Y por ahí sería mi interés de seguir permaneciendo dentro del hospital, y es bien bonito también ver cómo entre psicólogos nos empoderamos y podemos trabajar en conjunto, ¿no? Esto es parte de las certificaciones que he tomado, ¿no? O de los eventos en los que he estado junto con todos ellos, y para mí era muy importante ponerlos, sobre todo por el trabajo en conjunto. Mis amigas también me han sido parte importante, que lo han llevado, ¿no? Tiene tardecito, pero bueno, esperamos que lleguen pronto, ya se enteraran que las mencioné. Este, creo que así los amigos me han apoyado bien importante en estos cinco años, y mi familia, ¿no? Que prácticamente aquí están creo las personas más importantes. Y no voy a dejar ya de mencionar a los pacientes. La verdad es que yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es aprender, y para mí todas las personas son maestros, de verdad que sí. Y me gusta saber que existe un ínfalo con mis pacientes y que me comparten cosas, ¿no? Que les puedo entregar yo algo y que me lo devuelven de alguna manera. Me enseñan a veces a crear cosas, me comparten momentos importantes de su vida, o de alguna manera me lo reflejan con las dinámicas. Y generalmente me regalan tres cosas. La primera es plantas, generalmente es maceta, que para mí siempre es símbolo como de vida. Santos, me regalan bastantes. Y independientemente de la religión o de lo que las personas crean, para mí siempre es símbolo como de un buen deseo. Y eso siempre como que va de sol un montón. Y comida. También me regalan mucha comida, que para mí es símbolo de algo que te guste. Y todo su cariño, ¿no? Entonces para mí eso ha sido como fundamental, es lo que más valoran dentro de mi trabajo. Se me hace bien bien en la relación de compasión y tantas cosas. Y me pagan por aprender. Eso para mí es impresionante. Ver todo lo que hacen, todo lo que llevan mediante. Y pues nada, les presento entonces ahora a una de las personas que me admiro, de que ofrecen un montón. Con el grupo clínico también impresionante. Tiene una gran trayectoria. Y pues dejo que él hable el curso de símbolo de símbolo de símbolo de símbolo de símbolo de símbolo. Gracias. Bueno, el grupo caleidoscopio significa algo distinto para cada uno de sus miembros. Porque a lo largo de estos cinco años, la óptica se las hemos dado de una manera muy, muy personal. Y yo quiero platicarles en los próximos minutos lo que para mí significa el grupo caleidoscopio. Y cuál es el balance que yo hago de este tiempo tras pertenecer a este grupo. Hay muchas cosas que se han ido desarrollando. Yo he crecido mucho en áreas que no me imaginé que iba a crecer. Entonces, quiero compartir en los siguientes cinco minutos sobre estos aspectos que yo considero de mucho valor a lo largo de estos cinco años. Entonces, ¿qué significa caleidoscopio? Y aquí pongo caleidoscopio. Más que una marca, un grupo o un eslogan, es una epistemología. Es una manera de mirar los fenómenos, entre ellos los que tienen que ver con nuestra práctica clínica. Para mí, eso es caleidoscopio. Una manera de mirar la realidad, de conocer el mundo, de entender los fenómenos, sobre todo los fenómenos clínicos que son con los que trabajamos todos los días. Un autor que ha incluido mucho en mi manera de pensar y en mi manera de crecer la psiquiatría infantil, tanto que yo creo que yo no hubiera retirado de la psiquiatría infantil si no hubiera leído los libros de este señor. Es Salvador Vinucci. Es uno de los pilares de la terapia mundial. En los próximos días se va a cumplir 96 años. Es toda una institución este señor. Y yo me empecé a acercar a la terapia familiar a raíz de la dificultad de poder trabajar con niños sin tener abordajes sistémicos. Cuando yo entré a caleidoscopio, cuando arrancamos en el 2012, yo no tenía conocimientos de terapia familiar o eran muy rudimentarios. He leído algunos libros y durante este tiempo me he formado como terapeuta familiar. Y digo que el concepto de caleidoscopio es una epistemología por esta frase de Salvador Vinucci. Dice, las personas se acomodan en forma de caleidoscopio para lograr la reciprocidad que posibilita las relaciones humanas. Y un libro que a mí me gusta mucho es este, se llama caleidoscopio familiar de Salvador Vinucci. Hay una frase que a mí me encanta y que frecuentemente la ponemos en nuestros posts en Facebook o cuando tenemos alguna publicación en redes sociales. Y se las voy a leer porque esto para mí es de mucho valor y con esto demuestro por qué el concepto de caleidoscopio es una manera de mirar los problemas humanos. Dice Vinucci, vivimos nuestra vida como los fragmentos de un caleidoscopio. Siempre somos parte de pautas que son mayores que nosotros. Cuando contemplamos a los seres humanos desde esta perspectiva, se nos abren nuevas y enormes posibilidades para la exploración de la conducta y el alivio del dolor. Hay un autor que me gusta también mucho que se llama Harvey Tucker. Él dice que él no cree en los individuos, que él no cree en los seres humanos, que él cree en los fragmentos de familia. Él así ve a las personas como un fragmento de familia, pero Vinucci va más allá al ser muy poético y decir que somos fragmentos de un caleidoscopio. Adelante, pasen. Bueno, y la cercamiento a esta mirada sistémica tuvo mucho que ver con el interés que yo tenía en los postornos alimentarios. De hecho, esa es una frase de un pedagógrafo familiar que se llama Juan Luis Linares, que dice que la anorexia nerviosa ha sido la musa inspiradora de la terapia familiar. Salvador Minucci y autores como Mara Servini y Palazzoli han desarrollado técnicas de terapia familiar para poder trabajar con pacientes con trastornos alimentarios, sobre todo trastornos alimentarios graves como es la anorexia nerviosa. Y bueno, mis compañeras no me dejaban mentir, cuando empezamos el proyecto en el 2012, yo era anti-Facebook, así, pero totalmente anti-Facebook declarado. Yo no tenía perfil de Facebook, odiaba Facebook, yo no quería entrar dentro del imperio de Mark Zuckerberg. Y yo era totalmente anti-Facebook y no me van a dejar mentir porque así era. Sin embargo, esto se flexibilizó y me fui dando cuenta del valor que tienen las redes sociales para psicoeducar, para generar contenido de valor para la comunidad. Y entonces eso empezó a cambiar. En el 2014 abrí yo mi perfil de Facebook y me empecé a interesar en las redes sociales. Y creo que esa es una oportunidad y que las redes sociales son plataformas que nos permiten compartir contenidos que son muy valiosos para las personas. Cuando yo comparto un video o una charla que videograbo, la edito y la subo, las personas me agradecen que desde sus casas pueden oír alguna charla, alguna plática, alguna conferencia. Durante esos años se ha aprendido mucho de las redes sociales. Creo que los que somos médicos o trabajamos en el campo de la salud no tenemos esa educación o esa formación. Usamos las redes sociales pues simplemente para decir dónde estamos, dónde fuimos a comer o poner alguna fotografía de alguna fiesta. Pero no lo utilizamos para generar contenido de valor para la comunidad. Y creo que esa parte a los médicos nos ha hecho falta porque tenemos que generar un contrapeso. En mi caso que trabajo con niños, con TDAH y que toma psicofármacos, pues uno se mete a internet, uno encuentra información poco confiable donde se sataniza el uso de medicamentos para tratar el TDAH, donde se sataniza el diagnóstico. Y aquí los médicos no hemos hecho un contrapeso de estar utilizando estas plataformas para inclinar la balanza hacia lo positivo. Y también en estos años se ha aprendido mucho de comunicación audiovisual. Me ha aprendido a grabar videos, editarlos, subirlos a YouTube, incluso robándole un poco de tiempo a la familia. Porque editar un video es un trabajo muy artesanal. No es que te sientas y en media vayas a tener un video editado. Es un trabajo un poco complicado. Y bueno, en estos años surgió un proyecto de comunicación digital que se llama Hablemos del TDAH como una manera de generar este contrapeso. Yo al principio lo que hacía era revisaba sitios internet que hablaban sobre TDAH y yo les recomendaba a los padres, bueno pues, entre a este, a este otro no porque sataniza el uso de medicamentos y la información no es científica ni es confiable. Pero decidimos pues tener nuestra propia plataforma. Un día se me ocurrió el término Hablemos del TDAH y estaba disponible el dominio y compramos el dominio. Hablemos del TDAH.com que es una página de internet que informa a la población sobre ese trastorno y también tiene sus redes sociales, su canal de YouTube, su Facebook y su Twitter. Y nos ha ido muy bien porque el Facebook de Hablemos del TDAH ha crecido más que el propio Facebook que es el que yo manejo el doctor Mauricio Ley. Y bueno, con el canal de YouTube también nos ha ido muy bien. Recuerdo que cuando empezamos en el 2012 nos invitaron a un congreso del Hospital Civil de Guadalajara y a mí se me ocurrió llevar mi cámara. En ese entonces yo ya tenía una handicap porque al estar haciendo la maestría en terapia familiar yo tenía que videograbar familias y dije bueno pues vamos a llevar la cámara y grabar la charla. Entonces empecé a subir videos en YouTube y nos empezó a ir muy bien. Ahorita en este canal ya hay más de 115 videos y ya tenemos casi, nos estamos acercando al millón de visualizaciones. Digamos 715.120 visualizaciones. Y ya cuando sobrepasamos los 500.000 ya YouTube me mandó un correo electrónico y me ofreció ser parte del programa de socios de YouTube o partner de YouTube o lo que se conoce popularmente como YouTuber. Y sin embargo no hay en todo el mundo de habla hispana. No existen psiquiatras youtubers, ¿no? Pero yo soy miembro del programa de socios de YouTube. Mis videos están monetizados y generan ingresos. Entonces este canal es el primer canal en el mundo de habla hispana y psiquiatría infantil porque es un nicho que no se ha explotado. Otros psiquiatras de otras partes del mundo no están generando contenido a través de estas plataformas que son totalmente gratuitas. No cuesta nada subir un video a esta plataforma. Y bueno, esto es el grande caso de lo que han sido estos 5 años. Estoy muy contento de pertenecer a Caledos Coge. Esto es algo que me da una identidad profesional. Y les quiero presentar a la nutróloga Alejandra Gómez-Landa. Yo la conocí cuando era R3 en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo logré 6 meses en la clínica de trastornos alimentarios. De ahí mi gusto y mi pasión por la norencia y la bulimia. Ella era la nutróloga que trabajaba ahí con el doctor Alejandro Caballero. Y entonces empezó una amistad y casualmente yo me vine a vivir a Guadalajara. Yo no sabía dónde estaba Ale. Y aquí nos encontramos, creo que nos encontramos en un súper. Yo estaba buscando un... Sí, me hicieron un Waldos que estaba... Ya lo decidieron. No puedo ver las obras del tren. Ya no existes en Waldos. Y yo le dije que estaba buscando un consultorio para compartirlo. Ella tenía el nuevo proyecto. Empezamos a trabajar juntos. Por supuesto, también me interesaba poder hacer equipo con una nutrióloga que conociera sobre los trastornos de la conducta alimentaria porque es una patología difícil y que todos lo sabemos, no todo el mundo le entra. Entonces empezamos a trabajar juntos y fue de esta manera como se generó el concepto de caleidoscopio. Entonces les dejo la palabra a Alejandro. Gracias. Bueno, como ya les platicaba más en el aula de la dos, cómo fue este surgimiento de caleidoscopio. La verdad es que coincidimos aquí y la idea se dio. Y realmente creo que parte de lo que nos gusta a todos es que esta parte que tenemos en el mundo, de la parte de las emociones, se une con la parte de la medición y la parte de la psicología, pues no muchas clientas lo tienen. O sea, sí, tal vez hay un motor que se dedica a ciertas cosas. Hay un psiquiatra que se dedica a otras. Pero el trabajar en conjunto, pues creo que es lo que ha hecho como muy enriquecedor nuestro grupo. Realmente yo creo que la diferencia que hace en un tratamiento intronutricional. Poco saben que a veces tiene que ver con cuestiones, pues también psicólogicas. Tanto porque les ayuda como a la bajada de peso, la parte de las emociones o como que muchas veces a muchos pacientes ellos manejan, pues se les dan ciertos medicamentos que les están funcionando muy bien para ciertas áreas. Pero tal vez algún antipsicótico los está haciendo subir de peso y los pacientes dejan este tratamiento por ese miedo a seguir subiendo. Entonces es como muy importante esta relación y esta mancuerna que se ha hecho. Yo cuando recién empecé, pues muy fuerte eran nuestros tonos alimentarios. Y la verdad que llegué a Guadalajara y como que dejé un poco de lado eso porque no tenía como esta mancuerna fuerte de psiquiatra en quien apoyarlo. Cuando llegó el doctor Mauricio, pues volvimos a retomar todo este asunto. Y afortunadamente, pues en esta parte enriquecedora que se ha dado, pues tenemos esto del TDAH en la que nos hemos sumergido un poquito más. Son temas que hoy por hoy muchas mamás preocupan. Muchas mamás pueden, como decían, tomar información no tan fidedigna de internet. Y cuando se combina con esta parte nutricional, pues también se ha hecho bastante enriquecedor en nuestro grupo. Una vez más los trastornos alimentarios. Yo manera de resumir estos cinco años en un calidoscopio. Quiero presentarles un video que nos hizo el favor de mandar un paciente que desactualmente no puedo vivir otro que yo en México. Pero cada que viene ha sido un paciente muy constante. Y es señal de uno de los, por referencia más bien de uno de los trabajos que se ha hecho por el rodillo. ¿Se les va a pasar el video? Hola, buenas tardes. Pues quiero platicarles un poco cuál ha sido mi experiencia en calidoscopio, principalmente o básicamente en el tema de nutrición. Cuando llegué a calidoscopio fue porque mi esposa me sugirió visitar ahí este centro buscando una solución a mi problema de sobrepeso. Yo, la verdad, pues era muy escéptico porque había estado ya acudiendo a distintos lugares buscando bajar mi peso. Cuando llegué ahí a calidoscopio con la licenciada Alejandra, pues le platiqué mi tema. Yo llegué pesando 96 kilos. Le platiqué cuál era mi situación, sobre el por qué no había podido yo encontrar. Pues ahora sí que una buena guía o práctica de nutrición para lograr mantener un peso saludable. La verdad, ahorita en este momento si ustedes me preguntan, estoy sorprendido con los resultados obtenidos. Tengo básicamente un año, cinco meses que he estado acudiendo con la licenciada Alejandra y la verdad le dio el clavo. ¿Por qué? Porque me entendió, entendió mi concepto, qué era lo que yo necesitaba para poder lograr llegar a mi peso deseado. Estoy todavía en proceso, no he terminado, pero estoy muy contento porque finalmente veo a través del manejo que tienen en calidoscopio que las técnicas que utilizan en nutrición se apegan a lo que el paciente es lo que requiere. La verdad, al día de hoy estoy pesando prácticamente 76 kilos y voy por más. Voy por más y sé que con la ayuda de la licenciada Alejandra, con el esquema de nutrición y de alimentación que conjuntamente hemos trabajado para mi persona, lo voy a lograr. La verdad, los felicito. Caleidoscopio es un grupo excelente. Sigan adelante. Licenciada Alejandra, en lo particular, muchísimas gracias por su apoyo, por su atención. Y pues si este logro prácticamente que tengo a la fecha ha sido con su ayuda y eso para mí es algo que tengo que agradecer porque he cambiado muchos hábitos. He logrado realmente lo que estaba buscando desde siempre. Muchas gracias, muchas felicidades, mucho éxito en su evento y pues desafortunadamente no puedo acompañarlos pero sé que les va a ir muy bien. Hasta luego, me despido. Muchas gracias. Bueno, entonces nos hubiera encantado que hubiera estado aquí pero no se pudo y bueno, esto lo que va es que somos un equipo siempre, los pacientes y los médicos y en este caso yo como nutrióloga, ¿no? Pero lo difícil tal vez en mí es que no hay una pastilla tal vez con la cual poder regresar porque se les puede hacer como sencillo. Y el hecho de que se trabaje en conjunto pues nos hace mil enriquecedores y afortunadamente tenemos, pues ya como todos ustedes saben, le contamos con la presencia de un integrante más que es el Dr. Gerardo y me da mucho gusto presentarlo. No lo conocí anteriormente pero tenemos el antecedente de que todos hemos pasado por el Instituto Nacional de Psiquiatría que es donde nos hemos unido. Él es ahorita, bueno, se dedica por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y esa es la diseñanza de San Juan, entonces nos da mucho gusto el honor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Así es, ellos han platicado una historia de cinco años. Yo entré a este grupo en abril de este año y pues, si se dan cuenta, han pasado casi cinco años sin que un integrante ingresara al equipo. Entonces, es un verdadero honor poder estar con los doctores, con las licenciadas trabajando. Esta foto fue el día en el que me invitaron y firmamos el contrato de estar juntos, de trabajo. Aquí nos acompañan amigos, nos acompañan personas que hemos estado muy de cerca y que para nosotros, y bueno, lo digo muy probablemente en el nombre de todo el grupo, es un privilegio poder contar con su apoyo, el trabajo, el permitirnos trabajar, el apoyarlos. Y pues, bueno, a lo que yo me dedico y como me integré en el equipo fue la doctora Daniela que me buscó, al igual que fue como con Andrea, tanto el doctor Mauricio y la doctora Daniela fueron mis maestros. La doctora Daniela estaba como jefa en la consulta externa y el doctor Mauricio fue mi maestro en el San Juan de Diego mientras yo era residente. Y pues, algo parecido como dijo Andrea, tú lo veías a los doctores, a los que estaban hasta allá, del otro lado, dices, bueno, cuando sea grande quiero ser como ellos. Y nunca me imaginé que iba a estar parte del equipo de ellos. Entonces, para nosotros, bienvenido doctor, toma el siento por favor. Para nosotros es un gran honor, o para mí es un gran honor trabajar con mis maestros y además que puedan tener la confianza como médico, como especialista, de poder permitirme trabajar con las personas que yo te ayudo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. También muchas gracias a ustedes por la confianza. Y pues bueno, voy a permitir otra vez a la doctora Daniela que tome la palabra de agradecimiento final por el doctor Mauricio. Ok. Bueno, se faltó decir que eres psiquiatra de Abuelengo, ¿eh? Porque Gerardo, bueno, tiene a su familia, está el doctor Díaz, Alejandro Díaz, como jefe de salud mental de la UNAM, su primo es jefe de urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, o sea, realmente recorre por las manos. Bienvenido. Pues bueno, nos queda nada más agradecerles a todos, de verdad que este grupo ha sido, pues gracias a ustedes, les decía con la motivación primero de ayudar a las personas que nos permitieran atender, ¿sí? Que nos dieran la confianza para acompañarnos en esta etapa de vida y también con el trabajo de todos los profesionistas con los que hemos colaborado y acuerdado con nosotros. Entonces, pues, nos invitamos una copita de vino para poder brindar ya particularmente. Y bueno, nos acompaña Che y Galdino, nos van a ambientar un poquito con jazz. Espero les guste disfrutar un ratito. Pues muchas gracias. 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 Gracias.